¡Ven a Papagua! ¡Ven a Papagua! ¡El perro es Papagua! ¡Ven a Papagua! ¡Ven a Papagua! ¡Es un sitio fenomenal! ¡Ven a Papagua! ¡Ven a ser viejo marcaraz! ¡Si todo te saldrá, ¡ven a nevar! ¡Con tus huevos, amiguitas, la vas a primar! ¡Ten cuidado, porque son unos bromistas! ¡Con estos bichos no hay gente de los bichos! ¡Ven a Papagua! ¡Ven a Papagua! ¡Ven a Papagua! ¡Es un descuadrame total! ¡Un poco de respeto! ¿De verdad la quieres, Grandullón? ¡Pues vas a buscarla! ¡Oh, tía! ¡Cómo eres! ¡Atontado! ¡Odio entrenar con esta chusma! ¡Yo quiero ir a las Olimpiadas! ¡Ganar el oro y triunfar! ¡Soy la elegida para las Olimpiadas de Papagua! ¡Ya era hora de que se enterasen que soy la mejor! ¡No! ¡Es el fútbol! ¡Y-E-E-E-E! ¡Es Lector! ¡Chavi! ¡Venga! 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 ¡Apártate, enano! ¡Guau! ¡Estoy en las olimpiadas! ¡Qué penosas son todas! ¡Ganar el oro aquí va a ser facilísimo! ¡Espabila, que casi me toca! ¡Gracias! 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 ¡Hé! ¡Tú! ¡Pásame otro! ¡Aaah! ¡Qué está pasando aquí! ¡Aaah! ¡Estoy mareando! ¡Aaah! ¡No ríais! ¡Liberadme, tarugos! Todavía me quedan dos intentos. ¡Espérate! ¡Aaah! ¡Espérate! ¡Ah! ¿Qué sucederá ahora? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Veo que el público se lo está pasando bien! ¡Juraría que la pelota era roja! ¡No te escaparás! ¡A mí no hay pelotas que me batilen! ¡Basta! ¡Quiero una pelota reglamentaria! ¡No! ¡Juraría! ¡Juraría! ¡Esto es insoportable! ¡Oh, no! ¡Alejadme en paz! ¡No quiero ninguna medalla! ¡Quiero volver a mi casa! ¡No! ¡El ganador del premio de la gran final del concurso mundial de dobles de famosos es... ¡Miguely Jaón! ¡Gracias! ¡Sin duda yo soy el mejor yo! ¡Oh, no! ¡Bien! ¡Tenemos un problema! Doctor, todo ha salido mal. La nariz que me implantó se ha caído. ¡Necesito una nueva! ¿Que no le quedan? ¡Pues implánteme lo que sea! ¡Oh, opéreme! ¡Quiero ser el doble perfecto de mi ídolo! ¡Ah, todo tiene solución! ¡Fíjate en mí! Antes era una comadreja y ahora... ¡Mira qué maravilla! ¡Clínica Papagua! ¡El milagro es posible en belleza y juventud eterna! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Aperarme la nariz y de paso a retocarme toda la cara! ¡Quiero ser el doble perfecto de mi adorado ídolo del pop! ¡Oh! ¡Ya está aquí el equipo médico! ¡Fantástico! ¡No perdamos más tiempo! Pero primero vengo algo acalorado del viaje. ¿Podría bañarme antes de la operación? ¡Maku! ¡Maku, Maku! ¡Oh, el agua está fría! ¡Tráeme la caliente! ¡Mi delicada piel no tolera estas temperaturas! ¡Más caliente! ¡Fría! ¡Más caliente! ¡Ah! ¡Un poco más fría! ¡Ah, pues! ¡Yo soy alguien muy especial que requiere cuidados muy especiales! ¡Ah! ¡Un poco más caliente! ¡Parezco un polo de empobreza! Bueno, esto es otra cosa. ¡Me va a quedar un cutis espectacular! ¡Qué sueño! ¡Ah! 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 ¡Qué maravilla! ¡Me ha quedado una piel tan fina que me toco los huesos! Ahora mi cutis es tan fino como el de mi ídolo. ¡Quiero un espejo! ¡Ah! ¡Oh, doctor! ¡Miren qué me han hecho estos inútiles! ¡Ya no soy el doble de nadie! ¡Lo que soy es el doble de feo! ¡Párame ahora mismo! ¡Oh, doctor! ¡Espera un momentito! ¡No me anestesia! ¡Esta es la mejor clínica del mundo! ¡Usa un cloroformo de última generación! ¡Anestesia molecular! ¡Por fin! ¡Rápido, doctor! ¡Necesito verme como el doble perfecto de mi ídolo! ¡Ya! ¡Oh, pero qué me habéis hecho! ¡Parezco una rana mutante! ¡Soy un monstruo cabeza de bolo! ¡Una tortilla con ojos! ¡Quiero ser como antes! ¡Ya no quiero ser el doble de nadie! ¡Quiero volver a ser el que yo era! ¡Y la reina del carnaval infantil de este año es... ¡La mariquita traviesa! ¡Ah! ¡Me he presentado cuarenta veces a este dichoso carnaval y nunca gano! ¡Si yo no soy la reina, no lo será nadie! ¡Oh, oh, oh! Ven al gran carnaval de Papagua y sé nuestra reina. Este es mi carnaval. Aquí triunfaré como me merezco. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Soy la reina del mejor carnaval que jamás ha visto! ¡Ah! ¡Su disfraz es mejor que el mío! ¡Tengo que hacer algo al respecto! ¡Eh, tú! ¡La reina soy yo! ¡No! ¡Nadie puede llevar un disfraz mejor que el mío! ¡Eh, estoy preciosa! ¡Apártate, Gordinflon! ¡Este es el mejor momento de la reina! ¡La desfilada! ¡¿Qué demonios os reís?! ¡Ah! ¡Un maldito bicho! ¡Conga! ¡Salid de ahí! ¡Sois muy altos y no se me ve! ¡No quiero tus rematos! ¡Nadie puede ser más alto que la reina! ¿Qué está pasando aquí? ¡Bájame de aquí, estúpido! ¡Ah! ¡Dejad de mirar, cochinos! ¡Y bajadme de aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡La carroza! ¡La carroza es mi salvación! ¡Por fin seré la reina sin coger más peligros! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me quemo! ¡Ah! 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 ¡Quiero seguir siendo vuestra reina! ¡Este carnaval es un asco! ¡Me largo! ¡Suscríbete al canal!